Noche tropical De primavera vivo hoy en la ciudad La frisa moja suavemente Como viniendo del mar Como la humedad de tu piel Siento el palpitar del temporal Y me consume su serenidad Y me imagino que tú estás igual Pensando en mí, mirándoles en la luna Ningún lugar es como aquí Mi casa es el mejor hogar Las hojas tiernas, la tierra plena Te ofrezco para descansar Pero cómo vas a suponer Que ya no quiero nada más Si en estas noches te extraño más Y no se va a lograr Si no queremos ver Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 Ningún lugar es como aquí La noche me invade más Siento el palpitar Veo el porvenir y me siento en la eternidad Pero tú no estás Es primavera y es invierno en la ciudad Y justo ahora te deseo más Y no se va a borrar, no se va a borrar Y no se va a borrar Pero cómo vas a suponer que ya no quiero nada más Si en estas noches te extraño más Y la lluvia me moja como viniendo del mar Y me hace recordar tu humedad Y me hace recordar tu transpirar Tu palpitar en mi piel Y nunca se irá De mi corazón Y me hace recordar tu humedad Y me hace recordar tu humedad